La nueva colección de tazas mágicas DKB ya está disponible. Tazas que al contacto con el agua caliente muestran su lado oculto. No esperes más y adquírela hoy mismo. Enviamos a cualquier parte del mundo. Abajo te dejaré el enlace a la tienda en línea. Comencemos. ¿Qué tal? Hoy toca retomar el caso Carlos Neym. Parecían que las cosas volvían a la normalidad. Es por eso que durante todo este tiempo se mantuvo ausente sin dar ningún tipo de actualización. Hace unos días Carlos volvió a estar activo y es en esta ocasión que revisaremos a detalle sus nuevas historias. Prepárate porque lo que ha estado sucediendo en su casa pareciera ser algo más oscuro de lo que se piensa. DKB Carlos abre una nueva compilación de historias bajo el título de un signo de interrogación. Revisándolas comienza dando un mensaje. En esta vemos a un Carlos angustiado, aterrado, incomprensible de lo que ha estado sucediéndole. Veamos su mensaje. Desde que ya todo se había terminado. Han regresado por mí. Aquello parece estar de regreso. El pánico en el rostro de Carlos revela que la situación es más seria que nunca. Desde que ya todo se había terminado. Han regresado por mí. Llevo la cuenta de los días en los que no me sucedía nada. La situación en la casa comenzaba a ponerse más tétrica después de una pérdida eléctrica. Se acaban de apagar todas las luces. Ya no escucho nada. Espera a ver lo que viene. La televisión se está prendiendo y apagando. Aparece un señor hablando hacia mí vestido de negro. Todo era cada vez más extraño. Pero sin duda, estoy seguro que lo siguiente te resultará verdaderamente escalofriante. Es aterrador pensar que de alguna manera alguien había entrado en casa de su abuela y esta foto lo evidenciaba. ¿Cómo se構 de la persona? No. Si punto de vista, Paloza se observa. En la UNED. De pronto, Carlos se va a entrar. ¿Qué pasa con esto? No sé si escuchan eso Yo creo que era la grabadora Jamás había visto esta pintura ¿Quién y cómo diablos modificarían tal pintura? Carlos viviría un momento de tensión Atentos con lo siguiente Ya estoy en mi cuarto No sé describirlo bien Pero vi una persona sin cara El testimonio de Carlos es estremecedor Menciona haber visto una persona sin rostro Quizá el autor de todos estos eventos en casa Soy Carlos Esta es mi casa ¿Cómo te llamas? Aquí vivo Desde hace mucho tiempo ¿Me vas a contestar? No te voy a hacer nada Esta es mi casa La misma pintura que observábamos anteriormente Aparecía colocada y repintada de esta manera En otra de las habitaciones Estás en mi casa ¿Quién crees que intente comunicarse con Carlos? ¿Qué es lo que busca? Con las pruebas anteriores, ¿tienes alguna hipótesis en mente? Por favor, coméntala. Y si hubieses descubierto algo más en estas historias, no dudes en compartírmelo a través de mi Facebook, arroba el mundo de cabeza. De igual forma lo puedes hacer enviándome un correo a la dirección que aparece en pantalla, evidenciadkb.com. Estaré muy atento de sus mensajes. Cualquier novedad al respecto la estaré dando a conocer de inmediato. Esto es, el mundo de cabeza. Buenas noches. Buenas noches.